Tengo dos relatos, y van de suicidas. Me gustan los suicidas. El primero se llama Ruleta Ruiza. Ella se revolvía en la silla de mimbre frente al espejo de su armario. El cojín, el camisón que llevaba puesto, y el cuarto en general, olían a orinar rancia. Cerca de las gruesas cortinas se notaba el calor del sol. En el interior, la oscuridad se desvanecía a medias por la luz ambarina del velador que iluminaba un pequeño trozo de la habitación. No me mires, dijo ella autoritaria. ¿Qué ves? ¿Ves todas mis miserias? ¿Te gustan? ¿Estás contenta? siguió hablando. Estás ahí, tan perfumada, tan bien vestida, al sol, tan simpática, tan asquerosa, dijo controlante. No me das otra opción. Te odio. Eres una perra, una maldita perra feliz. Eres lo que yo no soy, gritó. Y nunca podré. Y por octava vez se meó encima. De nuevo las gotas se escurrieron con ritmo desde el cojín hasta el suelo del parqueto oscuro. Y empaparon las medias azules y las toalzas sucias. De pronto se estiró hacia la cama, sin levantarse, y debajo de la almohada sacó un revólver. ¿Ves esto? Vamos a jugar, dijo riéndose y sacudiendo el arma con violencia. Primero tú. Y en la habitación retumbó el sonido seco del gatillo. ¡Maldita suerte tienes! Gritó. Ahora yo. Y apretó de nuevo el percutor. El disparo revolvió el aire quieto del cuarto. Y al tiempo que la bala entraba por su sien izquierda, el espejo se rompía en miles de furiosos fragmentos. El segundo se llama La pistola y el diccionario. Abrió al azar una página del diccionario. La suerte quiso que fuera la letra S. Comenzó a leer cada palabra con su significado. Leía con tranquilidad, en voz baja, y analizando el sentido. Algunas le resultaron comunes, y otras le parecieron extrañas. No porque no las conociera, sino porque al pronunciarlas le sonaban ajenas. Entonces repetía en voz alta el sonido de cada letra, por separado. Luego sílaba por sílaba. Y a posteriori, el vocablo completo muchas veces, hasta sentir una cierta intimidad y quedar satisfecho. Al cabo de dos horas, una de las palabras comenzó a tomar voz y a repetirse a sí misma una y otra vez. En esos momentos, él solo prestaba atención, y luego de un tiempo, que no se sabe bien cuánto fue, la palabra ganó fuerza, y se hizo muy poderosa al unirse a su significado. Y se convirtió en un huracán en su cabeza. Entonces, no solo la repitió sin cesar, sino que no pudo evitar llevarla a la acción. Lo encontraron sentado en la mesa de la cocina, con la cabeza ensangrentada sobre el diccionario y el cañón de la pistola en la boca. Gracias. 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 Gracias.